Ahora les comentamos que en el oriente de nuestro país los habitantes del municipio de Santa Rosa de Lima están insatisfechos por el aumento masivo en los precios en la energía eléctrica. Canal 15 con el informe a continuación. La población salvadoreña se queja por el aumento que cada día experimenta la energía eléctrica. Bueno, es preocupante porque acordate que la energía eléctrica es como la materia prima de muchas pequeñas empresas y de la familia, por supuesto. Y cuando, si este insumo sube a como estaba en este momento que, bueno, hay muchos comentarios ahí de gente que estaba pagando 40 dólares que voy a dejarle más de 100 dólares. Esto es algo bastante que hay que, bueno, uno es que hay que abocarse a la defensoría del consumidor para que vea el tema en Santa Rosa de Lima por hacer un mal manejo. Yo estaba escuchando a la compañía eléctrica que van a imprimir el recibo en el mismo momento que te estén viendo el medidor. Posiblemente eso ayude también a evitar errores, digamos. Veámoslo desde esa perspectiva. Pero si es una política de incremento en la energía eléctrica, pues, hombre, eso es una cuestión que hay que, de verdad, tomarla muy en cuenta. Porque acordate que si la energía eléctrica sube, sube el costo de todos los productos. Y sube las materias primas, la comida y todo lo demás. Así que, bueno, el llamado es a que todos pongamos atención a ver en qué se está afectando y podernos abocar a la compañía eléctrica y en otras instancias como la defensoría del consumidor. Si te facturan, por ejemplo, el mes pasado 40 o 50 dólares y vos hasta desconectas la refri y dejas de planchar y dejas de hacer todas las actividades que hacías, la factura siempre termina por 40 dólares. Como que ya te tasaron por el próximo año a lo máximo que has gastado. O sea, eso es bien preocupante porque la familia salvadoreña, la situación económica del país, no es la mejor. Y que mucha gente está sin energía, pues, no alcanza a pagarla. Y hay un problema que yo siento que es un poquito de mala atención. Cuando a la gente llega que no puede pagar su recibo, lo que le dicen es que la desconecte. Ese es el problema. El tema es que nadie controla a nadie. Y en estas empresas grandes nadie las controla tampoco. Son incontrolables. Una de las problemáticas que se tienen que afrentar es el alto costo de la vida. A ellos se le agrega el incremento al recibo de la energía eléctrica, que cada día sigue a la alza y no hay una respuesta por parte de las autoridades. Si nosotros pagamos 60, 70 dólares de luz y nosotros no tenemos una gran cantidad, no pasamos en la casa, no tenemos refrigeración, no tenemos licuadora, yo no tengo plancha. Entonces, por eso no es posible, pues, que los estén aumentando a la luz, porque el salario que tenemos no los ajusta. No se trata solo de apagar la luz y utilizar bombillos ahorradores. También es la clave para tener buenos hábitos en el uso de artefactos electrónicos.